Linda foto, ¿no? Me encanta. Sí, sí. A mí me fascina. ¿Es la primera vez que haces una boda? Sí, en realidad sí, pero ustedes me han dado suerte porque me ha salido una más para este mes. Bueno, y entonces así queda, ¿no? ¿Podrías quitarme un poquito la sombra de los ojos? Sí, y a mí tal vez un poco más bronceado, ¿no? Ay, y arréglame el pelo. Y a mí, si me puedes quitar un poco la barriga. Sería buenazo. No, ya sé. Pon un fondo de playa. Uy, sí, sí, sí. A mí músculo, más músculo. Creo que es un clic derecho. No, no. Machu Picchu atrás. No, no. Mejor apoyados en un Ferrari. Ognis. Haciendo primer contacto con los extraterrestres. A mí pongo una guitarra y te cae como... Ay, a mí un trofeo de tenis. O una batería puede ser como... O no sé, como que un oso se parezca. O falta como si estuviéramos en los Oscars, como recibiendo... O de repente flores, flores, fotos aparte, como cayendo. Como que hay un guía así. Sería buenazo. Ay, qué bonito. Fotopata. Aquel que sabe que el trabajo no termina hasta que no lleguen los cambios ridículos del cliente. Entonces, queda así, ¿no? Eh, creo que ya es demasiado, ¿no? Sí, mejor como está en un inicio, nomás. Sí. 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 Sí.